El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Llegamos con una administración comprometida en una sola hora, que es el mercado de trabajo. Imagínense el presupuesto del municipio, había que tomar 9 millones de dólares, que era el compromiso para conseguir una obra que costaba inicialmente 18 millones de dólares. ¿Y el cuánto va a costar? 9 millones estaban financiadas a través de impuestos al Banco de Gestalt. ¿Por cuánto va a costar? Los otros 9 millones tenían que salir de los fondos municipales. Prácticamente, Francisco, había que dedicar y tomar todos los recursos para poder concluir con esta obra, porque la responsabilidad mía era concluir con la obra. ¿Pero no estaba financiado ya esa obra? Que inclusive decían que en el 2014 ya tenía que haber funcionamiento. No estaba financiado en su totalidad, porque desde el inicio la obra ya tuvo un desfinanciamiento. ¿Le mintieron a Otavaro? Sí, yo soy un ser muy empático y no estaba financiado en su totalidad. Y la prueba es que hoy, que ya hemos llegado casi al 95% de la obra, hay un desfinanciamiento. ¿De cuánto lo irá a costar? Escaladamente son 3 millones y medio de dólares. Es decir, la obra a la final va a llegar a recortar entre 21 millones de dólares. Esa es la realidad. Nosotros no tenemos por qué ocupar, pero hemos tenido que ahora sí hacer esa evaluación y al lugar con el Banco del Estado, plantearles una ayuda para el préstamo que debe extenderse para poder concluir la obra. Ya. En cierto momento, lo que a nosotros nos preocupa, igual como tabaleños, y lo tengo que decir ante la opinión ciudadana del norte del país, ¿para cuándo tendríamos ya el mercadero tabalo? Porque ha sido un tema, incluso un caballo de batalla en el normal, ¿no? Terriblemente. Si bien es cierto, nosotros nunca compartimos que se haga esa obra en el norte del norte del norte del norte del norte del norte. Pero sin embargo, la responsabilidad es concluir con esa obra. Igualmente pasa con el estadio. Antes de pasar al estadio, señor alcalde, ¿para cuándo tendríamos ya un resultado positivo? Bueno, no. Porque, de pronto, usted decía al inicio de que le interesa el ser humano. Y obviamente hay seres humanos que son comerciantes del mercado. Y cuyo traslado, para mí, desde mi punto de vista, yo no sé profundamente qué es lo que va a suceder. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con los comerciantes, por ejemplo? Sería bueno que nos explique, señor alcalde. Sí, sí que hemos dialogado con ellos y estamos conscientes de la realidad. Hemos hecho visita a los mercados. Y, bueno, tenemos que convivir con la realidad. Está ya la propuesta en el Banco del Estado. La semana anterior nomás estuvimos con el presidente general. Y, pues, ellos están también muy conscientes de que es necesario definitivamente aportar con estos recursos para poder construir. De tal manera que aspiramos, como hemos convenido con ellos, que en el mes de octubre definitivamente se estaría firmando el préstamo complementario o este saldo que necesitaríamos para concluir el préstamo, es decir, si en octubre ya firmamos el control de su préstamo, pues yo estaría diciendo que hasta el fin de año está que haya concluido en su totalidad el mercado. Y luego viene el proceso ya de traslado. ¿Cuántos comerciales van a estar ahí? Está previsto que alrededor de 850 sean los que ocupen el nuevo mercado. Se está poco a poco socializando. Incluso hemos llegado a dar cursos de preparación, tomando ya las precauciones para que sepan exactamente cómo deben comportarse frente a la comunidad. en una instalación de nuevas que aspiramos tener un servicio positivo. Pero también no es la parte total del problema. Lo que estamos solucionando. Van a solucionar el tema de 800 mil comerciantes. Y los que están afuera, los que quedan en las calles, ¿qué va a pasar? Bueno, hay que diferenciar las cosas de su participación. Acá estamos dando solución a lo que es el mercado 24. Pero junto, muy cerca, está el mercado o la plaza de poches, que es la que abarca también una gran cantidad de comerciantes. Entonces, siempre fue nuestra preocupación en el poder dar de manera global la solución a este problema de Otavalo. Y por eso es que, bajo un convenio con el Colegio de Arquitectos de Otavalo, nos ya ha entregado, ¿no? Nos entregaron, Patricio, y esto es bueno para la ciudadanía. Nosotros ya vamos a empezar a socializar también con los sectores involucrados, lo que va a ser un nuevo diseño de la plaza de poches. Que también consta en su plan de gobierno, así es. Exactamente, un nuevo estudio que ha sido ya presentado por el Colegio de Arquitectos. De la misma manera, está también ya listo el estudio de la plaza Copacabal. Es otro suplemento del problema global de Otavalo. De tal manera que queremos ya asumir con responsabilidad la solución total de lo que debe ser Otavalo hacia el futuro. Pero teníamos que empezar por lo más elemental, haciendo los estudios correspondientes, incluso para poder conseguir recursos, porque nadie le da un solo centavo. Sin un proyecto bien establecido, sin un proyecto. Y eso es lo que lamentablemente no existió en el Colegio de Otavalo. Y lo hemos generado porque nuestro compromiso es precisamente a pensar en grandes y en las soluciones de Otavalo. Entonces, la plaza de ponchos está dentro de sus autoridades, señor alcaldes. Desde luego, además, ¿cuánto costará eso? Bueno, si queremos hacer un proyecto definitivo y cambiar totalmente lo que es el icono, y así el icono de Otavalo, estaríamos hablando de que requeriríamos entre 14 y 15 millones de dólares para la plaza de ponchos y alrededor de un 13 millones para la nueva plaza de Copacabal. ¿Y cuáles son las fuentes de financiamiento? Bueno, las fuentes de financiamiento existen varias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que están muy interesados en financiar proyectos que son rentables, ¿no? Son muy rentables, de tal manera que tienen su autosustento financiero. Eso es lo más importante porque tenemos que pensar precisamente en eso y poder ya dotar de la infraestructura necesaria para que Otavalo ya tenga un futuro como es. En una ciudad turística, sí, pero tenemos que dotar de la infraestructura necesaria, de cueste lo que cueste, porque así es, si una ciudad no está en ese ámbito, definitivamente se quedará en el futuro. Ahora, señor alcalde, ¿estas obras le van a costar a Otavalo? ¿Le estamos endeudando al ciudadano Otavalo? Bueno, no precisamente, porque como le decía, son proyectos que generan rentabilidad propia. Y entonces, pues, es muy fácil conseguir esos recursos, porque el inversor lo que busca es eso, ver si sus fondos tienen retorno. Y precisamente estos billetos sí tienen el retorno necesario. Al igual que también, algo muy complementario que Otavalo no puede quedarse hacia el futuro sin una terminal por el resto, porque hablamos así de la turística. Exactamente, tenemos que empezar recibiendo a los turistas en un sitio adecuado, claro que sí. O sea, habrá nunca tenido una terminal, porque dicen, ¿quién diga que eso es una terminal? Eh, obviamente, no, es por supuesto. Y eso es una terminal moderna. Sí, haciendo una comparación con Ibarra, la terminal de Acaya, el señor alcalde Álvaro Castillo ha indicado que eso tiene que salir de ahí. Entonces, las ciudades van creciendo igual y sus necesidades también. Ahora, el estadio, ¿qué pasó con el estadio, señor alcalde? Bueno, para complementar lo de la terminal, precisamente, Patricio, para no perder la aislatura de la idea, el sábado anterior que tuvimos la oportunidad de estar con el presidente de la República y con los ministros de Espera, cuando nos plantearon cuáles son los proyectos que Otavalo presentaría para que puedan ser enfrentados por el gobierno. Yo les dije que lo que necesitábamos era que el gobierno se comprometa con Otavalo a hacer el paso lateral, que es algo muy importante para el desarrollo de Otavalo. Y les digo por qué, porque eso nos va a permitir, precisamente, eh, ya definir por dónde va a pasar el paso lateral. De tal manera que nosotros también podamos, como ciudad, ubicar el terminal en un sitio que nos permita, precisamente, dar la movilidad adecuada a la ciudad. ¿Y ya tenemos ese sitio, señor alcalde? No, mientras no se defina el paso lateral, mal podríamos nosotros ubicar un terminal. ¿Que también está demorado el paso? ¿Está demorado? Bueno, esperemos que haya asumido ese compromiso del gobierno de edad, porque si nos informaron que le van a poner atención al pedido que estamos haciendo para que el paso lateral sea una realidad lo más pronto posible. De tal manera que eso nos permita a nosotros también ubicar el sitio que debe ser técnicamente ubicado para una terminación del estudio de Otavalo. Que también hay la posibilidad de conseguir financiamiento fácilmente. Vean, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando estuve como prefecto, coincidió, fui presidente de la empresa de Terminal Ibarra, ¿no? Y se construyó bajo un sistema de concesión. ¿Bajo la alcaldía de Mauricio Larrea? Efectivamente, ahí al gobierno provincial le tocó la presidencia y a mí como... Ahora, señor alcalde, cuando usted llegó a la gestión, ¿qué encontró en el municipio? Porque de pronto, si había planes, si había proyectos, que una vez que perdió Mario Conejo, quedaron ahí, pues, o sea, se ha utilizado algo, se ha desechado todo. ¿Qué es lo que encontró? Es que nunca existió un plan hacia el futuro para Otavalo. No, no, no. ¿Un plan de desarrollo y de ordenamiento? No, una cosa es que podría haber sido hacerse un plan, pero otra cosa es tener los proyectos y la planificación para poder ejecutarla. Sin proyectos no hay en ninguna parte la posibilidad. O sea, usted no encontró algo que le dé sustentabilidad a su acción a posterior. Patricio, no hubo. Imagínese que el propio mercado de Otavalo, y esto es anecdótico, está construido sobre terrenos ajenos. El nuevo mercado. Hoy estamos con un juicio que nos planteó el ministerio del... el ministerio del... Pero hoy no era el municipio del municipio. Patricio, hace años el propio municipio había donado... Es interesante. Había donado parte de los estudios al MIS. El MIS ahora nos está diciendo, vean, ustedes han construido terrenos nuestros. ¿Parte del estadio donado? Así es, así es, Patricio. ¿Eso nunca lo dijeron? Nunca lo dijeron, pero vean, a mí no me gusta... Más bien, soy un hombre que busca soluciones. Y ya, en un acto de conciliación con el MIS, vamos a tener que entregar otro terreno ubicado en otra parte para que el MIS nos entregue definitivamente parte, parte, porque efectivamente no es todo. Parte del terreno en donde hoy está construido el nuevo mercado. Cosa curiosa, señor alcalde, en las redes sociales aparece como que, luego de 15 meses de gestión de Gustavo Pareja, le extrañan al exalcalde. ¿Usted siente eso en la ciudad? Hay personas que nunca, hasta ahora, no les pasa la resaca de haber perdido. Eso es verdad, y estarán extrañándole con derechos. ¿Por qué podría extrañarle a alguien que no ha dicho toda la verdad? Claro, efectivamente, así es. Y no hay razón, porque nosotros hemos aprendido en soluciones y vamos a aprender en soluciones. Otavaro nunca tuvo un parque, un pulmón como hoy tiene San Sebastián. La ciudadanía nos agradece que le hayamos dado un sitio como hoy, el Parque San Sebastián, a donde acudimos, porque yo también acudo todos los días a hacer el reporte. Eso no se olvida, señor alcalde. Así es, así es, Patricio. Son cosas elementales para la ciudad. Entonces, eso tiene que también analizar. Nuestros ciudadanos ya analizan precisamente lo que hoy tienen. El propio estadio. El estadio quedó inconcluso. El estadio, usted fue testigo de que nunca tuvo las condiciones adecuadas para poder ser utilizados. Tuvimos que, asimismo, emprender en una tarea de dotar recursos para poder darle lo que hoy tiene, por lo menos ya una utilidad con el deportivo. Ahora, el estadio, su estructura, yo tuve la oportunidad de jugar el partido inaugural con San Sebastián, recuerdo. Digamos que fue una estructura muy bien concedida. Faltaba, de pronto, una segunda etapa. Lo que sí me preocupaba era la parte exterior del escenario deportivo. Incluso el tema, decían, del sistema del agua potable, del alcantarillado. ¿Eso está solucionado, señor alcalde? Usted ve, vaya a verle el estadio. Está con un cerramiento, ya. Está con un parqueadero, como debe ser. Y, incluso, ya tenemos la posibilidad de que el gobierno provincial intervinga en las calles aledañas y como al final. Pero, para eso tenemos que primero hacer la obra de alcantarillado. Claro, pues, no solamente en el estadio, pues, Patricio. Obviamente, nosotros tenemos que dar la solución a toda la comunidad. Imagínense que no tuvimos que hacer los estudios de alcantarillado del sector de Carabé. Porque se hizo el estadio, y para dar solución, porque a veces son solamente horas, por el momento, la fecha que coincidía con las elecciones. Entonces, para cuando ustedes iniciaron, Patricio, con ese partido, había un asistente. Eso no puede ser para una obra del tanto, el estadio, claro. ¿Cuánto tuvo que invertir la municipalidad en esta obra? En esta obra hemos tenido que invertir alrededor de 600 mil dólares para poder ya... Aparte de lo que ya estuvo, claro, ya estaba hecho, pero no se podía utilizar. Y si es que no tomábamos la acción, eso quedaba como un elefante lujo, claro. Sí podía utilizar. Hoy no es un elefante lujo. No, Patricio, hoy se está utilizando ya el escenario con asistencia de los octavaleños a este escenario deportivo. Porque le hemos podido tratar de lo necesario para que pueda ser utilizado como infraestructura deportiva. Ahora, en estos 15 meses, en donde Fuerza Ciudadana, a partir de febrero, con la lista 61 y con apoyo y auspicio también, de Avanza, ¿qué le ha significado, principalmente a Fuerza Ciudadana, el hecho de haberse unido con Avanza para proyectar su gestión? Bueno, yo creo que hubo un acuerdo consensuado entre las dos fuerzas y por eso, pues, yo creo que fue la parte medular para el triunfo a nivel provincial, ¿cierto? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros aportó lo que tenía que aportar. Uno de los Tavalo, Fuerza Ciudadana, era quien tenía la delantera en todo sentido, tanto político como también estructural, de tal manera que se complementó el hecho con Avanza y ahí estaban los resultados, por supuesto. ¿La posición de Gustavo Pareja frente al gobierno cuál es? Bueno, mire, Patricio, yo vengo de una administración provincial, de perfecto, donde muchos proyectos, incluso trabajamos con el apoyo del señor presidente de la República, que a mí no me molesta decir que siempre he apoyado la gestión del presidente, porque también el presidente del Parlamento supo apoyar la gestión del presidente de los Estados Unidos. Y de tal manera que... ¿O sea, usted está en contra de lo que dijo Antonio Pozo? Bueno, no podemos estar en contra, nosotros tenemos que... Yo creo que ha cambiado totalmente y que él ya no apoya definitivamente al presidente. Esa es la posición personal, nosotros como movimiento tenemos total independencia, total independencia para nuestra gestión, de tal manera que nosotros siempre estamos en muy buenas relaciones con el señor presidente de la República y con todo su estamento. ¿Confía en el presidente de la República? Así es, y esperamos que también el presidente cumpla. Mire, uno de los proyectos emblemáticos para Octavalo, y que no solamente es que apoyamos nosotros, sino que apoya el presidente de la República, es la construcción del parque en el lado de San Pablo. Es un proyecto que va avanzando y que en su momento va a ser una realidad, y es algo tan importante para Octavalo. Si queremos que Octavalo sea turística... ¿Ese es el llamado malecón turístico de San Pablo o es otra concepción? Es otra concepción. Porque eso es lo que en algún momento se manifestaba, pues, ¿no? No, no, no. Por lo menos en la anterior administración. Ellos, para hablar, lo hablaban. Pero el malecón turístico de San Pablo. Hoy, conjuntamente con el gobierno nacional, a través del Ministerio del Turismo, hablamos de un parque en el lago San Pablo. Porque va a recibir un tratamiento de lo que tiene que ver en la parte de Chicabal, como primera etapa. Pero también pensamos tener, por ejemplo, el puerto de Totora, en San Rafael, y también remodelar y cambiar la concepción de lo que es el parque acuático en Araque. Es decir, pues, tenemos puntos fundamentales y lo que hemos propuesto también, y esperemos que el señor Presidente, pues, lo acoja de buena manera, es hacer una ruta ciclística alrededor del lago San Pablo. Es decir, tenemos que volverle al lago un imán, un atractivo, pero para un turismo masivo que genere actividad económica para no trabajar. Alcance contrario, pues, no estaríamos justificando nuestra presencia aquí. Es decir, todas estas ideas, Patricio, las tenemos que implementar, porque lamentablemente no existía toda esta planificación para definitivamente pensar en un motabalo hacia el futuro, pero es un motabalo de centro turístico verdadero en nuestro país. Estamos derogando con el señor alcalde del Cantón Otavalo, el abogado Gustavo Pareja Cisneros, y antes de ir al corte nomás, si me permite, señor alcalde, usted en el año 2012, en un entrevista que mantuvo conmigo, dijo que las autoridades no han respondido. Se refería a las autoridades de ese momento, es decir, quienes estaban en representación del Movimiento País. Dice, no han respondido a la confianza ciudadana. Hay desilusión. ¿De cuánto no se va a volver una especie de púmera contra usted esas palabras en un momento dado? Bueno, si es que uno no cumple también con las aspiraciones de la ciudadanía, desde luego, pues así es. Para eso nos estamos esforzando, pero para eso debíamos nosotros actuar como debe ser, técnicamente, responsablemente, conservarlo sin proyectos, cómo podía proyectarse hacia el futuro. Pero con lo que estamos nosotros trabajando, créase, Patricio, que ya a partir del año 2016 estaremos haciendo realidad las grandes obras y aspiraciones de Otavano para que ahí sí podamos decir Otavano, una ciudad turística. Estaríamos hablando ya, propiamente, del nuevo Otavano. Así es, Patricio. Pero para eso había que preparar las cosas, porque nada estaba listo. Mira, yo soy un hombre que si hubiera tenido la programación que hubieran tenido los proyectos hace rato que las obras ya se han ejecutado, pero lamentablemente no existieron y tenemos que empezar de cero para poder tener. Pero ya estamos, ya estamos, ya como no es de nuestras manos con esos proyectos, vamos a socializar, ya. Porque tampoco es cuestión de decir, tenemos este proyecto y esto se hace. O sea, tenemos que entrar también en un diálogo con la gente que va a ser quien protagonizará lo que es el desarrollo de Otavano. O sea, el nuevo Otavano no es una alquimera, no es parte de un eslogan, sino más bien es algo práctico. Así es. Y no solamente de rótulos. Y se va viendo cosas nuevas. Por eso mismo, váyanse como ciudadano ahora a recibir una atención en el registro civil. Eso es a gusto ir a recibir. Vaya al registro de la propiedad, vaya al Parque San Sebastián y vaya a muchas otras. En San Pablo, vean, hemos concluido, estamos concluyendo con el alcantarillado plurial que era complemento para lo que se está haciendo. Y ya empezamos nosotros a construir y a ejecutar el adoquinado de todas las calles de San Pablo. Vamos a cambiar. Ya en estos días iniciamos. En Quichinche estaremos iniciando ya en los próximos días el gran proyecto de un complejo deportivo en la comunidad de Guarzaquí, Agua Potable, Alcantarillado. Vean, Patricio, hemos hecho realidad lo que yo hace 18 años soñé como prefecto del proyecto más grande del país, el proyecto de agua potable, que es Ibuagur. Ahí se soñó, se pensó, cuando se trabaja con responsabilidad. Patricio, usted fue testigo, en el año 2000, cuando Ibuagur se proyectó hacia octubre, cinco proyectos fueron puestos en el tapete. Y le voy a decir cuáles. Y hoy son ya una realidad. La autoría Octavalo Ibarra, ¿se acuerdan cuando se puso en primer lugar? Y luchamos y hoy conseguimos, y hoy es una realidad. El gobierno dice que es hora de eso. Es que es hora de eso. Desde luego. No es que se inició, si no es un proceso desde ahora. ¿De Ibuagur igual es? Por el señor Ibarra desde hace muchos años. Pero concluyó la presidencia. Va a concluir. Qué bueno. Vea, la rehabilitación del ferrocarril también fue otro proyecto que estuvo en el tapete. Y ya está construido. Perfecto. Cuando hay bases fundamentales, la carretera Octavalo-Selva-Alegre-Quinindé, que va a ser también una realidad en algún momento, fue también parte de esa planificación. Así es como hay que trabajar, Patricio. No pensando únicamente... En las próximas elecciones. Exacto. Si no es la realidad y proyectarse ese futuro. Y por eso le vamos a Otavalo también a proyectar como lo proyectamos a la provincia. Bajo estos grandes proyectos que en algún momento van a ser realidad porque ya tenemos la base fundamental que son estudios de planificación. Correcto. El abogado Gustavo Pareja Cisneros, alcalde del Cantón Otavalo. Vamos a una pequeña pausa. Mira cómo pasa el tiempo tan rápido cuando hay temas muy interesantes. En este caso, de interés para el Cantón Otavalo, a quienes desde estos micrófonos estamos igualmente expresando nuestro saludo. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta con esta entrevista especial en Protagonistas, un programa de opinión y noticias de Radio Los Lagos a través de las frecuencias 102.7 en Imbaburra y 99.3 de la provincia de Carchi. Usted, yo quiero expresar el agradecimiento por sus contactos telefónicos también al 951.310 o al 600.602 y precisamente a esta hora me acaba de llamar un ciudadano de Otavalo que obviamente no quiso identificarse pero que plantea una pregunta que a mi parecer señor alcalde debe ser absuelta. Me dice el tema del mercado ¿cómo van a resolver la presencia de 3.000 comerciantes que están ocupando las calles y que definitivamente la posición de los comerciantes que hoy son del mercado 24 de mayo mientras no se solucione el problema de las calles Juan Montalvo, García Moreno, Modesto Caramillo ellos no se moverán de las actuales condiciones en las que están. ¿Qué respuesta tiene eso señor alcalde? Considero que la pregunta es apropiada un poco para redondear una inquietud también que usted la tenía. Claro, para eso estamos nosotros precisamente trabajando y planificando porque la gente que está hoy dentro del mercado son unos 400 que están afuera alrededor del mercado el 24 de mayo ellos igual estarán también incluyéndose en este servicio es decir tenemos para 150 pero ¿qué pasa con los 3 millones? No, es que están tomándole cuenta de todo de las calles entonces esa entra en el programa y en el proyecto de la solución de la plaza de Poncho por eso en estos instantes la plaza de Poncho está abarrotada por eso tenemos que dar solución a todo en este momento no vamos a nunca dar solución a todos pero sobre todo una solución a la ciudad porque no Patricio es que no podemos solucionar todo a la vez sino que permita en eso yo considero como tabareño que soy en un momento dado el temor es de que ¿qué va a pasar si los 800 o 400 comerciantes que están en el mercado 24 de mayo se trasladan a las nuevas instalaciones y de pronto de estos 3.000 que habrá ciudadano es que para algo hablemos de 1.000 3.000 son a nivel de todo hablemos de 1.000 ¿qué pasa si le ponen 2.000 van a lo que dejaron ocupando tenemos que nosotros ir van a regular eso claro claro que sí vamos a ir 3.000 son precisamente todos en todo el todo pero ¿cuál es la forma irregular de eso señor Carmen construyendo lo que debemos construir lo que nunca se quiso hacer caso de que se dé una solución globalizada al problema el Copacabana se dirá para eso también pero si no no va a tener que salir porque si no no daremos nunca una solución y nosotros tenemos que dar la solución exactamente ese es uno de los otros problemas se van a limpiar las calles hay que ser muy fortales las calles definitivamente no vamos a poder eso sí pero lo que sí queremos es ordenar adecuadamente para que al menos el sábado se lo haga de una manera adecuada y eso es nuestra responsabilidad y vamos a dar una solución ¿y cómo van a ordenar eso de las calles? precisamente no no kioscos pero sí este módulos que nos vayan a permitir darle una una visión especial a Otaván y eso está en el nuevo proyecto que nos han presentado del colegio de arquitectos y eso es lo que vamos a socializar tenemos que socializar con la gente no es que vamos a imponer tenemos que socializar y todos tendrán que comprender que deben poner también de su parte para poder dar no es cuestión de decir yo de aquí no me muevo tampoco es esa la posición que debemos tener sino pensar precisamente en que todos debemos aportar para dar solución a este problema son tres mil pero en general ya pongamos que sean mil señor alcalde pero los comerciantes que están ahora en el 24 de mayo van a ser trasladados a las nuevas instalaciones y también parte de las pero la gente está en las calles parte claro claro no todos eso se complementará con el proyecto de la plaza de Pochos y de Córdoba ¿y ya tienen un equipo para que socialicen estas aspiraciones? están trabajando primero como les digo en una socialización que ya entraremos en los próximos días una vez que ya oficialmente nos entregaron la semana anterior los miembros del colegio de arquitecto le dejaron un proyecto le dejaron con una papa caliente sus manos desde luego pero para eso estamos para la solución pero conjuntamente con la ciudadanía no es cuestión de decir a ver el alcalde solamente está en sus manos y usted verá cómo dar solución aquí tenemos que participar absolutamente todos yo me alegro que hayamos hecho este convenio con el colegio de arquitectos que nos está dando con una visión de los saladeños están dando una solución que la creemos importante pero hay que decirle a la gente mire esto es lo que vamos a hacer y todos tienen que apoyar y tiene de pronto señor alcalde un plan B en el caso de que se vuelva un caos que unos no quieren otros si quieren otros no otros se oponen a la no bueno hay un plan B alguna cosa que todo tiene que ser bajo la estructura como hemos pensado una socialización y participación de la gente por eso es lo que nosotros estamos trabajando primero en educar también a todos y cada uno de los miembros que van a estar en el mercado correcto en plan maestro de agua potable y alcantarillado de Otavalo como está señor alcalde está solucionado porque yo he visto que inclusive se había promocionado en la anterior de mi situación como que hay una cobertura del 100% del servicio de agua potable en Otavalo es real eso bueno si hablamos del agua potable en la ciudad en la ciudad de Otavalo si ya está con una buena cobertura pero en cambio por eso mismo es necesario el proyecto que va cobertura que va a solucionar el problema del sector rural y hay problemas claro que sí ¿sobre de agua potable? no, sobre de agua potable en alcantarillado todavía más ya no no se han cubierto ahí hay parruquias comunidades que hasta esta fecha no tienen ¿como cuáles por ejemplo? mire solamente para decir en el sector de la compañía de Camuendo en la propia donde está ubicado el estadio Calabuela y tenemos ya en este momento 14 proyectos aprobados por el por el Senagua para poder ya implementar con recursos que debemos también conseguirlo para poder implementarlo es decir lo de alcantarillado alcantarillado y agua potable ya vamos a complementar con el es decir estaremos muriendo pero Patricio en Otavano la ciudad incluso desde hace 30 años que no se ha cambiado la tubería de agua potable y todavía estamos consumiendo agua con cubos de asbestos que son muy peligrosas para la ciudad entonces tenemos que pensar ya en un cambio total de las tuberías de agua potable ¿tiene usted ya más o menos definido el déficit que hay en el tema de la ciudad? ellos si saben estamos precisamente Patricio estamos ya concretando un estudio total de alcantarillado y agua potable de tal manera que para con bases sólidas podemos nosotros también ya en una solución hacia aunque usted habló ya haciendo referencia a la atención que se está dando a varias parroquias importantes obviamente del Cantón Otavano el tema del presupuesto participativo señor alcalde ¿cómo está no sé si nos puede dar rubros cómo está distribuido porque es necesario saber a dónde están también las prioridades en el sector rural y en las parroquias así es eso es fundamental nosotros hemos llegado a este a este acto de compartir y sobre todo me gustaría las parroquias las que definen cuáles son sus prioridades y en qué quieren que se invierta o sea en su administración si hay participación ciudadana para definir estos rubros así es y han sido las parroquias las que han definido cuáles son sus prioridades y en base a eso hemos unido y hemos hecho conjuntamente con el gobierno provincial la junta parroquial y el municipio y crearse que en el caso del municipio es el que aporta mucho más porque nosotros sí le hemos destinado una buena parte es 30% de nuestro presupuesto que estamos destinando al sector rural ¿cuál es el presupuesto social? bueno más o menos de manera no todo entra en presupuesto ya la distribución se toma se bajan rubros ¿no es cierto? que son de hecho absorbidos por la municipalidad pero del rubro de inversión casi solamente para el presupuesto participativo hemos llegado casi a 2 millones de dólares que les diga a las comunidades fuera de lo que tiene que ver con agua potable y alcantarillado que eso sí es responsabilidad municipal y de tal manera que cada una han tenido entre 300 mil aproximadamente de dólares cada una de las parroquias con el presupuesto nuestro imagínense a esto se ha sumado el propio recurso que recibe la parroquia unos 100 mil dólares al igual que lo que ha distribuido el gobierno provincial también con alrededor de 100 mil dólares pero estamos hablando que hoy cada parroquia cuesta con un presupuesto casi de 500 mil dólares para emprender en obras que la comunidad define con prioridad dispuesto por municipio es el rubro entregar exactamente en su mayoría ¿cuál es el presupuesto institucional general anual? anual en este año estaremos alrededor de 34 millones de dólares ya ¿no? entonces de ahí pues se saca el rubro y para inversiones es un tema que más nos preocupa y no interesa que tenga la solvencia necesaria para poder ¿es el presupuesto de gasto corriente? el gasto corriente llega alrededor del 25% no estamos no hay exageración exageración porque usted cuando llegó se topó con una maquinaria también burocrática complicada ¿no? así es pero tratamos de... y está solucionando los problemas yo conocía alguien que tenía juicio inclusive usted bueno claro nosotros siempre hemos actuado de acuerdo con la ley ¿no? únicamente hemos hecho utilización de lo que la ley nos permite es decir pues cargos de libre remoción tiene que salir así lo dice incluso la ley ¿no? y únicamente respetando la ley pero claro siempre deberán afectados están en su pleno derecho de 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 ¿con cuántos empleados cuenta usted y cuántos trabajadores? no sé si sumamos las... estamos con unos 600 empleados de empleados de trabajadores pero bueno ahora hemos optado por por hacer también la empresa empresa de agua potable ya lo cual eso se va a deslindar también del rol de la municipalidad y ya debe responder como empresa pues su total independencia de tal manera que eso reducirá también un poco personal del municipio señor señor frente a las expectativas a las predicciones que usted tiene estos 36 millones del presupuesto general son suficientes requieren más como va a ser el esfuerzo porque en el momento usted decía que los recursos que no tenemos van a ser reemplazados con creatividad iniciativas y un gran impuesto así es así es patricio imposible que usted pueda emprender una tarea como la que queremos con el presupuesto que tenemos sencillamente imposible tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento y las vamos a encontrar hemos hecho contactos ya con varias instituciones la mayoría internacionales que están dispuestas a darnos los recursos pero contando con un plan y una programación un proyecto que sea sustentable porque eso es lo que hay inversionistas en el mundo pero lo que buscan es precisamente seguridad es un versión y eso lo podemos dar solo a través de un proyecto sustentable los proyectos que nosotros estamos planteando todos tienen una sustentabilidad propia lo cual hace posible que se puedan conseguir estos recursos no nos resulta en ese ámbito la consecución de recursos de tal manera que sabemos que con los recursos que tenemos nunca podríamos llegar a completar lo que necesita o tardar o hacer los candidatos que perdieron en febrero del 2014 son una piedra en el zapato de nuestro país vea yo nunca me he preocupado jamás me he preocupado de ese aspecto yo llevo a la función y lo único que trato sin distinto de ninguna naturaleza es de cumplir con Tavalo Tavalo requiere más allá de estar en enfrentamientos personales requiere un esfuerzo grande para poder salir de la niña y si no nos dedicamos a cumplir la función como debe ser con dedicación con voluntad pues difícilmente vamos a cumplir los elementos que nos hemos propuesto y que siempre fueron motivos de nuestra preocupación dentro de nuestra preparación lo único que decimos es servirle a Tavalo pero servirle adecuadamente ¿siente usted que le están buscando las cosas por así? pero siempre habrá como dice lamentablemente hay gente que nunca se conforma con haber perdido una elección y todos los días están preocupados más de buscar las cosas malas que las cosas buenas pero nosotros en cambio estamos preocupados de hacer las cosas yo le digo empáticamente pues yo prefiero que a mí me critiquen por hacer antes que por no hacer señor alcalde hay una situación que me parece que hoy en la mañana salió una noticia que sí me parece que es interesante que yo planteé aquí para su conocimiento desde el gobierno se indica que hay la posibilidad de suprimir las empresas públicas ¿es factible esto? ¿usted le ve que es factible un poco para paliar la crisis que está soportando nuestro país? yo creo que no más bien al contrario las empresas públicas son el sustento para una determinada actividad ya por ejemplo como yo le decía en el caso del manejo de agua que está en el alcantarillado yo creo que es lo más adecuado hacerlo a través de una empresa lo mismo el presidente con el gobierno precisamente estamos pensando en hacer una empresa pública ya no es decir hay el consenso para hacerlo entonces no creo que eso vaya a ser algo que propongan definitivamente sino que se analice a lo mejor hay sectores o casos que de pronto no son necesarios pero definitivamente la empresa pública es una buena opción el tránsito y transporte como estamos manejando ahora en el norte del Ecuador en donde casi 13 cantones nos hemos unido a través de una empresa pública para manejar yo creo que tenemos que llegar a optimizar los recursos y créase que el servicio será mucho más adecuado ¿qué sucedió con Cotacachi? ¿ya se superaron las diferencias luego del tema limítrofe? ¿sigue todavía esto en el predicho? desde el punto de vista legal porque no no interesa que el señor alcalde pareja esté discutiendo con el alcalde John Aceballos y de por medio el prefecto de Imbau no sino más bien desde el punto de vista legal que eso está finitado o no está bien quizás en absoluto porque nosotros hemos presentado los recursos que la ley nos previde y seguiremos hasta donde nosotros tengamos que hacerlo porque no vamos a permitir que algo que legalmente pertenece a Octavalo lo vayamos nosotros a dejar a un lado tenemos que una votación en el gobierno pero en cambio no se respetó la ley quienes votaron en la toma que votaron nosotros estamos respetando su posición pero lo que jamás vamos a dejar de hacer es a pelear legalmente por un derecho que le corresponde a votar ¿cuál es la posición del municipio en este caso? del municipio y de su alcance nosotros estamos presentando los recursos nos presentaremos los recursos necesarios ¿buscando qué? que se respete la ley porque eso ya está definido y nosotros vamos a garantizar que eso se se vea y si para que un suelto de la ciudadanía del norte del país no más ¿cuál es el punto del conflicto ahí? el punto del conflicto es que no se respeta lo que ya incluso el CONALI ha defendido en forma que no haya lugar a dudas siquiera y respecto al sector del conflicto efectivamente es una parte donde se encuentra la mina que ha sido y es algo que la ley nos ha dado a Otavalo por derecho y por historia ¿qué nombre es el sector del conflicto? bueno en la parte del kinder donde se está tratando ¿cuándo hay solución de eso? esperemos eso si tiene que durar lo que dure pero nosotros como Otavalo no vamos a dejar que eso mientras Gustavo no aceptará de ninguna manera esta en contraelaboración que hubo en el gobierno provincial y estaremos haciendo todo para garantizar que se cumpla con lo que determina la ley y la historia El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas una ventana abierta a la comunidad